En el segundo día de competencias de la Olimpiada Nacional, la campechana Nicol Ortiz Beite entró en acción en la pista del Centro Alto Rendimiento Care Niños Héroes de Monterrey Nuevo León. En campo, la lanzadora Nicol Ortiz Beite se adjudicó la medalla de oro en la prueba de impulso de bala, registrando una distancia de 13.75 metros. La medalla de plata fue para María Flores de Zacatecas con 12.35 y la medalla de bronce fue para Andrea López de Guanajuato con 12.92 metros.